Bienvenidos una vez más a mi canal, ¿cómo estamos? Bueno, pues hoy os traigo unos tips de belleza para pieles maduras Una cosa, el hablar de pieles maduras no significa pieles de 50 años ni de 60 años No, la piel madura es aquella que a partir de una edad ha sido realmente tan descuidada a lo largo de su vida pues que las marcas de expresión aparecen prematuramente Primero, naturalmente, si habéis entrado seguramente a ver este vídeo seréis todas mis seguidoras que os quiero un montón pero aparte habréis entrado porque tenéis la piel o seáis personas de más de 40 años Bueno, primero, hay gente con 35 años que tiene muchísimas marcas de expresión Lo primero es intentar, en la medida de lo posible sonreír siempre porque no os preocupéis que los masajes faciales que por cierto, os voy a dejar aquí un enlace al final del vídeo para que veáis los masajes faciales para combatir lo que es la flacidez Es un vídeo que me gustaría que lo vierais porque la verdad, a mí, yo es lo que hago cada día Así que si os sirve, pues quizás, pues bueno también es parte de la genética Pero, sí que os digo que siempre que queráis llegar es igual la edad que se tenga porque hay gente con 32 años y la piel muy ajada Primero, no tomar el sol excesivamente disfrutar del sol con una protección muy alta y os voy a decir una cosa os podéis poner morenitas con una protección 50 así que siempre, sobre todo porque el escote pasa o sea, la parte que más rápido envejece es nuestro escote y nuestro cuello son, por lo menos en mi caso y yo lo combato cada día con masajes pero a pesar de todo, de prevenir sobre todo, de beber agua y no fumar Pero bueno, llegado al caso que esa piel madura que ya os digo que no tiene nada que ver nada Ah, y por cierto abajo os dejaré un canal que me encanta me gusta muchísimo porque, de hecho, es un canal de no solamente nos da consejos de belleza es que es un canal que nos da consejos de todo de hecho, no hace falta ni que la promocione porque Gina se promociona por sí sola es un encanto de mujer yo veo sus vídeos a veces no puedo comentar porque cuando puedo ver los vídeos es con los casquillos y me irritan muchísimo que a los tres comentarios se me pongan las letras torcidas entonces, pues bueno a lo que vamos Esto en parte también lo hizo ella y me gustaría que viera en su canal y sus vídeos porque maquilló a una persona pues de piel o sea, una persona ya mayor no con piel madura hay que diferenciar Primero ¿Están prohibidos todos los maquillajes en las pieles maduras? es que volvamos a repetirte la piel madura no es símbolo de edad porque yo tengo mi tía la hermana de mi padre con 80 años que no tiene una puñetera ruga y no se pone más que labial y crema de protectora hidratante tiene una piel preciosa y es aparte de ser guapa bueno a lo que vamos un fallo impresionante hay que embellecer no envejecer podemos tener la tendencia de que al querer disimular lo que hagamos es acentuar en un primer momento nos quede genial el maquillaje pero después ¿qué puede pasar? que a lo largo de las horas se empiece a cuartear así que vamos a eliminar todo lo que es pote de aquel poco es preferible disimular menos quizás pero que sea se vea la zona siempre hidratada yo os doy mi consejo por mi experiencia hay que coger una tonalidad de base de maquillaje adecuada a nuestro tipo tiene que ser del mismo color de nuestra piel ni un tono más humido ni nada porque si no entonces aquí pues literalmente se nos vería el corte la marca y un pegote así que yo siempre en la zona ideal donde probar el maquillaje es la parte de aquí porque a veces cuando vamos a comprar el maquillaje o en la parte interior del brazo esas son las zonas ideales para probar maquillaje un maquillaje que sea adecuado a vuestro piel que no sea ni aquel efecto polvo porque se cuartea al cabo del día y queda feísimo reseca muchísimo la piel bueno y a determinadas edades tampoco se tiene la piel grasa se puede tener la piel mixta como es mi caso entonces también depende mucho de donde viváis siempre digo que hay que maquillarse dependiendo de la hoy tenemos un día aquí precioso seco soleado una maravilla pero hemos tenido tres días de un calor soporífero que me recordaba Barcelona bueno entonces no es lo mismo estar con bochorno y estar todo el día como mojadas vale a lo que os estoy diciendo el maquillaje de diario así que es fundamental que primero el corrector el corrector yo ahora mismo lo dije ayer en un vídeo utilizo el de Clarins que es un corrector que al mismo tiempo ilumina pero es súper suave a mí ya os dije que me hace el mismo efecto que el de Lili Plus pero a ver si os puedo hacer un swatch que para que veáis más o menos yo cojo el mismo tono este es el siempre casi siempre utilizo los tonos ceros porque son los los más son rosados y lo que hace es que cubre y bueno aparte en el vídeo de Gina hay un vídeo que tiene que lo explica perfectamente bien es decir es aplicar esto por aquí por las marcas donde tú consideres que tienes más marcas de expresión y luego difuminarlo esto en cuanto a iluminador correcto realmente ya os digo que tanto el de yo voy a comprar el de Clarins pero me va igualmente genial el de Lili Plus el tono más tono más acorde con mi piel que es el color rosado bueno otra cosa luego la terminación que yo casi nunca lo utilizo muy pocas ocasiones pero poneros que también lo recomienda Gina y yo soy partidaria al 100% no coger por color de polvo es decir utilizar para matizar si queréis un poco no necesariamente os lo tenéis que poner para matizar pues unos polvos sueltos yo en este caso tengo el de MAC que yo no sé cuánto tiempo tiene porque me dura y me dura porque tampoco lo utilizo demasiado pero es como aquello de la brocha esperamos un momento que tengo aquí esta brocha que por cierto esta es mi joya preferida pero bueno una brocha quizá que quede o sea como si un quiero y no quiero ¿vale? para matizar un poco vamos a ver los labios el maquillaje de labios ¿quién se puede permitir el maquillaje de labios con gloss? pues sencillamente todas aquellas personas que tengan unos labios muy definidos porque una cosa como tengáis las barritas estas que sobre todo estas barritas así del código de barras descartado porque todo lo que es el gloss se va a ir para ahí y lo que os va a hacer es todavía marcar muchísimo más lo que son las los los código de barras yo os recomiendo siempre delinear los labios porque con un buen delineador si tenéis uno que sea como un básico para todo que es lo que yo casi tengo siempre tengo tengo dos tonos que es el básico que me va para todo uno en tonos más anaranjados y otro para tonos más rosados ¿vale? con que tengáis dos más que de sobra porque con eso os podéis jugar ¿qué evita el delineador? bueno pues que no se te vayan hacia todo lo que es es como un fijador y luego a la hora de aplicaros el lo que es el labial yo os voy a recomendar siempre 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 salvo que tengáis unos dientes perfectos blancos aquellas personas que no tenéis ningún tipo de de arruga de ningún sitio bueno siempre voy a indicar un tono mate porque otra cosa cuanto más brillo le vaya a estar a los labios si no tenéis unos dientes perfectos como es en mi caso porque sí que os digo una cosa es preferible yo con los años me pondré carillas pero de momento mientras pueda tener mi diente el mío mirad tengo toda la dentadura es mía me partí los labios perdón los dientes delanteros en una caída de jovencita pero no tengo unos dientes perfectos pero mientras pueda morder con mis dientes voy a sujetar probablemente tenga una dentadura más bonita visualmente dentro de unos años que ahora porque yo me pondré carillas la carilla es lo que bueno ya os hablaré en otra ocasión lo que son las carillas bueno queda genial pero yo mientras pueda morder con mis dientes no voy a desbastarlos para hacer cosas como que no pero os indico primero una buena higiene bucal porque si no si os ponéis yo he visto dientes sumamente amarillos con charro y demás y el labial bueno yo trabajo de cara al público entonces si tenéis esa parte de vuestra boca es bonita os podéis permitir lo que queráis si no yo os recomiendo sobre todo siempre mates ¿por qué tengo esto? fijaros esto es un tip ¿vale? yo me guardo todos estos botes de iluminador es que ahora parece que todos se pongan de acuerdo por eso los tengo que tener los que están desgastados porque todos son en dorado o sea les he dado por hacer todos en dorado todas las marcas así que es un lío pero bueno más o menos me aclaro estos sé que se venden pero ¿para qué lo vas a comprar? si tienes un iluminador a lo mejor de Deli Plus o de cualquier otra casa pues lo utilizas con tu taponcito y lo llevas en el bolso es más si a veces te queda incluso aquí restos de lo que te has aplicado pues sencillamente con que te lleves esto en el bolso no hace falta que te lleves la barra de maquillaje porque como mejor quedan los labios y como más duran es sencillamente con un delineador y luego con el pincel es como mejor quedan a ver maquillaje para párpados caídos etcétera bueno vosotros como sabéis es que a mí no me gustan las sombras de ojos muy pocas veces me veréis con delineadores nada por el estilo pero me encanta lucir pestañas entonces sí que os aconsejo que no todos los días porque a lo mejor pues no podéis pero abusar de la máscara de pestañas porque eso además una máscara de pestañas que no se corra utilizar no voy a deciros ninguna marca porque es ridícula hay un montón hay montones yo estoy ahora mismo trabajando con tres estoy trabajando con la de Mercadora que es la de Deli Plus estoy teniendo una que es la de Mediodin y luego tengo la de la negra esta de me acordaré la de Chen esto depende pero siempre trabajo con un mismo pincel que es el de silicona yo utilizo el de silicona para porque es el que mejor me va por el o sea por el pupillón anda que yo hasta he aprendido con vosotras a escuchar eso de de cómo se llama el nombre de los cepillitos bueno pues lo que os digo es que abusar de la máscara de pestañas otra cosa cuando seáis jóvenes no os paséis en depilaros las cejas las cejas es lo único que mirad yo os voy a decir una cosa estoy hasta las narices de depilarme cuatro pelos que me salen aquí desde que era bien joven y los ni de los cuatro pelos o cinco me siguen saliendo pero en cambio la ceja es la única parte que yo considero os lo digo por mi madre y por gente que de la edad de mi madre que se ha depilado tantísimo las cejas que ahora no tienen cejas le falta la ceja aplobada porque se han pasado y no hay una cosa más fea que me gusta nada las cejas maquilladas ¿para qué? si lo importante es que siempre mantengas tu nivel de ceja perfecta y no te pases en la juventud quitándote cejas porque cuando llegues a mi edad no tendrás de verdad os prometo tengo casos de compañeras de conocidas de clientas que se pasan se han pasado tanto sacándose la ceja ¿vale? delinea tu ceja ves a una profesional pero no te hagas aquella barbaridad de dejarte las finas porque la ceja con los años deja de crecer de verdad o sea es de las partes más impresionantes que se despoblan te quedas calvo y a mi con todos mis respetos a mi la ceja tatuada pues no me gusta ahora las que tengáis problemas de que no tenéis cejas pues tenéis que recurrir y otra cosa un tip para cuando vais a ir de boda y eres mamá que vas de boda ¿para qué te vas a maquillar como un mapa? recurre a una profesional si tú no eres capaz de ponértela pero ¿sabes lo hermosa que quedan? unas pestañas postizas ¿sabes? aunque luego te acaben el remadito o las pestañas pero a ver esas que se van así como entremetidas con un suave eyeliner porque vas a llorar o sea en la hora de tu hijo vas a llorar o lo que sea pues eres las pestañas es una solución genial para engrandecer el ojo entonces con un labio bien maquillado una piel luminosa espero que os hayan gustado mis tips de hoy un besito a todas os veo en mi próximo vídeo gracias